Chum, ah, chum, chum, ah, chum, chum, ah Chum, chum, ah, chum, chum, ah Desordenando muelles, de este artefacto harto Desordenando luces el azul donde iba blanco Sigo buscando como un adolescente blando Ojos rojos de tanto Desordenar lo que nunca estuvo ordenado Descolocar piezas de un rompecabezas desmontado Rondar por la cesera datos que nunca estuvieron rondados Comer de aquí y de allá Tengo el cinturón desabrochado Los pies desatados La sonrisa al aire mirando al mundo Sé que voy a caer Pero tengo miedo de perder mis rumbos Y me ato los zapatos Cuadros, cuadros y demonios Besos que soñé Despierto Y cosas que siguen siendo Desordenando naipes, reglas, juegos Mientras que sigo abierto a mundos nuevos Alrededor de un roedor de versos Luego decido Déjame, déjame un rato No pido tanto Deja que me revuelvan gente Y gira y gira a mi alrededor Y yo buscando, buscando Y si ves que no das Abasto conmigo Y si ves Que te sientes mareada Cuando digo que somos polvo de estrellas Flotando en el vacío Simplemente ven conmigo Ayúdame Cuadros y demonios Besos que soñé Despierto Y cosas que siguen siendo Cuadros y demonios Besos que soñé Despierto Y cosas que siguen siendo Cuadros y demonios Besos que soñé Despierto Y cosas que siguen siendo Cuadros y demonios Besos que soñé Besos que soñé Despierto Y cosas que siguen siendo Besos que soñé ¡Sigueonas! ¡Sigue acá! Gracias.